Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando otro episodio más de Bioshock Infinite para todos vosotros. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, nosotros seguimos justamente donde lo dejamos en el anterior episodio. Recordáis que estamos en busca del jinete eléctrico que nos permitirá el acceso a la primera dama, el dirigible de primera dama, que es donde tenemos que llevar a Elizabeth para llevarla con nosotros hasta Nueva York. Todo y que le hemos dicho una mentira, le hemos dicho que íbamos a París para ganarnos su confianza. Una cosa muy fea por parte de Booker, pero bueno, a ver, a veces hay que mentir, yo no estoy a favor para nada. Pero era la única manera de que Elizabeth nos siguiera. Y porque estaba, recordáis que estaba succionada por la música y demás historias, porque para ella todo esto es completamente nuevo. Está encerrada 17 años en una torre desde bebé, y la han estado estudiando sin que ella lo supiera, y bueno, no ha visto mundo, básicamente. Ni ha conocido a nadie, ni solo tenía él como amigo, amigo entre comillas, el Songbird, que ya sabéis que es ese monstruo de metal que es gigante, es del tamaño de, bueno, de una catedral. Y nada, tenemos que ir en busca del jinete eléctrico, que es como un vigorizador nuevo. Y bueno, pues nada más, vamos a seguir con la historia. A ver, ¿qué pasa? Elizabeth va haciendo... ¡Oh! No sé qué le ocurre, tío. A ver, esto, una basura por el suelo, sí, sí, todo muy bonito. A ver, salud, esto, nada. ¿Qué más hay por aquí? Una máquina destropeada. ¡Oh! ¡Ganzúas! Un momento, tenía... Había una caja fuerte, ¿no? ¿Cuántas ganzúas? ¡Oh! ¡Hala! ¡Venga, muérete! Vale. Joder. Vaya meada estaba echando aquí el colega, y no sabía que tenía su compañero también. ¿Estáis haciendo de más raros? Bueno, a ver, esperad, esperad, esperad. Antes de seguir... O bueno, como vamos a volver, tampoco es plan de... ¿Dónde es? Es para allá, pero... Vamos a mirar qué hay aquí. Más baños. ¿Dónde? ¿Sí? Perfecto. A ver... Más pasta. Estoy forrado de la vida. Parezco... Más pasta. Hostia, puta, pero la peña se deja la pasta en todos sitios, ¿eh? Es que es alucinante, tío. Bueno, pues aquí no hay nada más. Y... Hostia, qué bueno, tío, Elizabeth. Sales. Sí, para mí. Ábreme. ¿Tú crees que podrías abrir esto? Abre esto. Solo empleados. Pues venga, yo soy un empleado. ¡Oh! ¡Hombre ya! Desgraciada. Joder, qué mala leche. Tenía esta torreta aquí, tío. Cornelius Slate. Serví durante 40 años como soldado. ¿Qué eres? De la marina. Cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. ¡Oh! Hasta ahora. A ver. Nuevo pantalón. Recargador de aerocarril. Al subir y bajar la edad se recarga el arma. No, tío. Me lo... Me lo... Lo cojo, pero no me lo equipo, tío. Porque... Stock convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville. Con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará. Ese es un viejo guerrero, ¿eh? A ver. Está cerrado. Parece fácil. Bueno, pues me he dejado cinco ganzúas. Espero que valga la pena. Ya lo tienes. A ver. 249 pavos y un botiquín. Bueno. Está bien. O sea... He pagado... Ganzúas para pasta. Pero bueno. Ya está bien. O sea que habría alguna... Alguna historia de esas de escudos y... Bueno. Una poción de esas. ¿Tú qué loco? Comstone es quien el arma se alza. Contra la horda de salvajes y extranjeros. Con valor se interpone entre Colombia y el bárbaro forastero. Madre, tío. Joder. A ver esto... Oh, caballos salvajes. Sí señor. ¡Qué pasada, tío! ¿Os acordáis los primeros episodios que probamos ese plásmido? Ay, ese vigorizador. Qué manía. De caballo salvaje. Bueno, vamos... Vamos a ponernos los... El de fuego. Y el de caballo. El de caballo es muy bueno. Creo recordar. Vamos, a volar. Mierda. Mierda. Joder. Qué mierda, tío. Casi que... ¡Guau! ¡No! ¿Dónde está? A ver tú. Hipaldi. Este para abajo. Ah, no. Pero si aquí no hay nada. Ah, sí, 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 sí. Lo he tirado abajo, tío. Qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Joder. Me voy a cambiar de arma, tío. Pensándolo bien. Creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. Vale. Joder. La carabina hay que pillarle el rollo y me cuesta mucho pillarle el rollo, tío. ¿Quién es ese? ¿Quién? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. Cornelius Slate. Bueno, a ver qué hay por aquí. ¿Qué brilla aquí? ¿Un botiquín? Está cerrado. A ver, ¿qué tienes aquí? Un botiquín de metrallador completo. ¿Lanza qué? ¿Lanza cohetes? No tengo lanza cohetes. Bueno, pues nada. Pam, 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 pam. ¿Quién es este fraude? Este charlatán. Este traficante de patrañas. Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas, solo era el principio. Sacar y consto que escuchará nuestra voz. Bueno, pues. Sus templos arderán y sus ídolos de oro se fundirán y correrán en riachuelos por las calles de Colombia. Bueno, ¿y esta peña, tío? Esos son de los Vox, creo. ¿Veis que van de rojo? Sí. Esos son de los Vox, tío. ¿Qué hay? No hay nada en los baños, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. Elizabeth puede descifrar mensajes cifrados que oculta compartimientos secretos de Vox Populi. Encuentra el mensaje cifrado y su correspondiente libro de claves para descubrir tesoros ocultos. A ver. Vale. Y busca la clave. Libro. ¿Y dónde está, tío? Eso sí que no lo hice en las otras veces, tío. No sé. A ver. Bueno, tío. Qué agradable todo. Mira, si un cuchillo... Sí, un tanto raro, ¿no? ¿Qué? Elizabeth. Déjame centrar. Sargento Landry. Recibimos el soplo de que ocultaban armas de contrabando en el Fellow Traveler. No las encontramos, pero curiosamente sí que descubrimos uniformes antiguos de la guerra bajo el suelo. A saber qué pintarían allí, pero... Hostia, Slade, tío. ¿Has oído, Comstock? Ese es un sonido que te resulta desconocido. El ruido de la muerte de un soldado. Acude a tu salón de los héroes. Hostia. Demuestra que miento. Uf. Como os he dicho, no todo el mundo está de acuerdo con Comstock, ¿eh? Sin contar a los Vox Populi. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver. ¿Quiénes son los Vox Populi? Insatisfechos que odian nuestras costumbres. Dejad lo que ustedes tienen. Sin esfuerzo ni prestigio familiar. Únanse al pelotón volador. Defiendan Colombia. Fin. Obe, tío. Cada vez que veo una película de estas, tío... ¿Esto qué es? Bombones. De momento, no lo necesito, tío. Tres ganzúas, tío. Uy, no, solo tengo una. Lo que me he dejado... Esto es de mejora, vale. A ver. Alguien te he cargado de la pistola. Paso. Esto. Lanzador de daño del lanzacohetes también. Paso. Del fusil de precisión no lo tengo. Potenciador de precisión. Reduce la dispersión de la ametralladora. Este me lo pillaré, tío. Sí, porque se va un montón, tío. Vale, ya está. Estamos mejorando la ametralladora, tío. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Claro. Allá va. A ver qué me das. Genial. Vale. 12 pavos. Está bien. ¿Dónde? ¿Dónde está tu torre? Elizabeth, cariño. ¿Me estás alucinando? A ver. Vamos a pillar esto. ¡Oh! Perfecto, ya tengo dos. A pensar que esto también es una ganzúa, tío. No, es pasta. A ver. Cabo Vivian Monroe. Dios crea toda una clase de soldados, pero solo creó un Cornelius Slade. Mi padre lo siguió colina de San Juan arriba, por las legaciones diplomáticas de Pekín. Y como él decía, por el infierno, si lo hubiera ordenado. En la asamblea de hoy, Slade me preguntó si era hija del sargento Monroe. Respondí, sí, señor, lo soy. Slade dijo, tu padre siempre quiso un hijo. Espero que el muy insensato sea lo bastante listo para reconocer su buena suerte. ¡Uh! Bueno, gente, vamos a palante. Aquí no hay nada. Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes. ¿Será por lo que está pasando con ese tal Slade? Bueno, supongo que podríamos usar esos aerocarriles de arriba. Solo necesitamos apartar primero la carga. Pues venga, despeja los aerocarriles. Esto va a ser fantástico. Bueno, Elizabeth, ¿qué? ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda. Sé que lo harás. Sé que lo harás. Sé que lo harás. Sé que lo harás. Vale. Busca jinete en el salón de los héroes. Vale, pues venga. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Vale, aquí. Perfecto. ¡Vamos! Perfecto, ya estamos allí. ¿Dónde hay que ir? Opcional busca la clave. No, no, no. Espérate. Quiero... Quiero este, tío. ¡Joder! ¿Cómo se ponía, tío? ¡Ah, vale! ¡Ah, no, 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 no! No, no, no puedo. Si tienes que me pone... No, no, da igual. No sé. A ver... A ver... A ver... ¿Esto qué es? Lanzacohetes. Es que están... Para estar específicos en lanzacohetes que de momento... Me suena a esta canción de algo, tío. ¿Veteranos? ¿Vosotros sois los que habéis dado vuestra sangre por Colombia? Perdido miembro en el impío oriente. Comstock no hizo nada. Pese a ello, mirad. ¿De quién es la imagen que tenéis ante vosotros? Un insulto se mire como se mire. Si el profeta ha sido capaz de pervertir así nuestro pasado... ¿Qué no hará con nuestro futuro? Plantémosle cara ya y llenemos ese salón de auténticos héroes. ¡Oh! Vale, así nos entendemos mejor. ¿Dónde está? Ahí. Ah, no. ¿Dónde está, tío? Sí, sí, está ahí. Mira, mira, mira el brillo, tío. A ver, a ver. ¡Buah! Vaya... La que se comió. A ver, motivado. No, no, no. Atrás, atrás. Cuidado, ¿eh? Buah, les estoy dejando a todos sin cabeza, tío. Vale, dame. Perfecto. ¿Dónde está? Mira que yo, moví de sniper, soy muy... Más. ¿Dónde estáis? Hay más, ¿eh? No sé dónde, tío. ¿Dónde están, tío? Vale. Perfecto. Cuando hace el ring, es que se ha acabado. Vale. Dame mi ametralladora. ¿Dónde estaba? Creo que la he dejado por aquí. ¿Dónde? Bueno, o era en la otra... En la otra, tío. No, tío. ¿Dónde está? No tengo la ametralladora, tío. Bueno. Necesito ametralladora, tío. Con esto no puedo ir. Ya está. Cerrito caliente. Que normalmente se lleva en el bolsillo. Carabina. No, paso. Sandwich. Hostia, me está taladrando esa música, tío. ¿Y dónde suena, tío? Hell of the waters. Ja, ja. Es... Salón de los héroes. Pero... Lo han cambiado. Han puesto salón de las putas, tío. O bueno, de las prostitutas, mejor dicho. Si luego decimos... Puestos a decirlo bien... Salón de las prostitutas, tío. Oye, necesito ametralladora, ¿eh? No, después estoy a tope. Me dan mucha carabina, ¿eh? Aquí. A ver si estos que he matado por aquí... Me han dejado... Han soltado al... Vale, ya está. Elisabeth, ¿cómo sé? Dice... A ver, Booker, tú haz la tuya y ya me avisarás cuando estés. Pues venga, vamos. ¿Qué me ha salido aquí? Ah, esto. Esto. Chocolatina. Vale. Bueno, estoy... Esto... Estoy a tope. Bueno, es que básicamente... No tengo. A ver ahí. ¿Esto qué es? A ver. ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Su vida necesita una descarga? Pruebe jilete eléctrico en fábricas Fink. Qué bueno, tío. Gracias, señor Fink. Hostia, tío. Lo mejor de todo es la música, tío. Y ahí arriba, ¿cómo coño llego, tío? Porque ahí brilla algo. No me lo ha parecido. Bueno, a ver. Sí. Salón de los héroes. Slate, el hombre siempre ha sido mitad necio, mitad héroe. Nunca conseguí saber que mitad era más peligrosa. ¡Presados, tío, con la patria, tío! ¡Veneamos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Cansino, tío! ¡Qué cansino es la peña con la patria y su puta madre, tío! Busca jilete eléctrico en el salón de los héroes. A ver. ¿Qué hay por aquí? Sales, que estoy a tope. A ver. Ahora que tengo pasta... ¿Cuánto tengo? 1.600. Hostia, pero me quedaré sin. De momento... ¡Hombre! ¿Qué te pasó, amigo? Vamos a entrar aquí que hay cosas, tío. Hay cosas molonas. Cornelius. Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slate, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues. Cidroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. ¿Dónde va con este farolillo, tío? ¿Dónde coño va con este farolillo? Qué bueno, tío. Lo ha pillado de por ahí y se lo ha llevado, tío. Qué buena. Qué fan. Qué fan de Elizabeth, tío. Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién ve...? ¿Slayt? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Puff, cuidado, ¿eh? Vamos a tener problemas. Cuidado, cuidado. A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad. ¡Oh! Mierda, ¡vamos! Hostia, ¿cómo se nota? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un asesino, Booker. ¿Te guste o no? Tú danos el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperaré. Busca jinete eléctrico, vale. A ver. Toca sales o qué toca. No me acuerdo. No, o salud. Esto tenemos dos ya. Este solo uno. Pues salud. Vale. Pues entonces, eh... Basta. Nada. Sales. Qué millón de coña. Esto. Vale. Esto. Aquí hay un perrito caliente. Bueno, que más bien caliente sería frío ya, porque... Vale. Estoy poniendo las botas aquí. Vale. Pues nada. Adelante. Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición, pero no si tienes a mano los materiales adecuados. Vale. ¿Dónde están? Mira, tío, cómo nos dejan títere con cabeza, eh. El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. 1890. ¿Qué quiere decir? No viera saberlo. Juf. Estos son los indios, tío. La batalla de los indios. De Wounded Knee. Con hachas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de vía. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. ¿Estuviste? ¿Estuviste allí? En Wounded Knee. ¿Se te puede ver en la cara? Eso parece. Díselo, Booker. Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará Comstock. Mal rollo, mal rollo. ¿Eres el soldado del que os hablé? El tipo de hombre que Comstock finge ser. Comprobad si decía la verdad. ¿Dónde? 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 Arriba. Oh. Tiro al plato. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Vale. ¿Más? No, tío. ¿Usted es jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser. Un soldado de verdad. No quiero hacer esto, Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí. Ven a buscarme entre los boxers. ¿Qué son los boxers? Los chinos. Quiere que vayamos a la otra exposición. Oye, ¿cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas. La historia que no encaja en sus libros. Vale. ¡Hombre! ¡Qué mala suerte tuviste! Elizabeth, no mires. Ya, es demasiado tarde. ¡Hombre! ¡Hostia, cómo mola, tío! A ver. Mantén para... No, esto no. A ver. ¿Qué hay aquí? Nuevo chaleco fuente de males. Los enemigos se hacen más fáciles de ejecutar cuerpo a cuerpo. Ese me mola porque a veces lo uso, tío. Vamos a equiparlo. Venga, vamos a cambiar un poco. Vamos a... Porque esto lo uso mucho. Bueno, bastante. Y si se hace más fácil, pues mejor. Venga. No tengo munición, ¿eh? Bueno, no tengo, pero poca. Tenemos que ir a los boxers. Los chinos. Que es por aquí. ¡Oh! ¡Vale! ¡Perfecto! A ver. Eh... Nada. Ya está. Vamos. Los chinos. ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo encuentra Comstock. ¡Ojos de puta, tío! ¡Qué susto! Ya veis, tío. Lo que veíamos en los kinetoscopios. En las imágenes, tío. Esa imagen del... Del chino con... Joder. Aquí hay otro Fittipaldi, ¿no? Hostia, otro traje, tío. A ver. Maestro de cabezas. Aumenta el daño del golpe crítico un 50%. Eh... Es que no sé qué hacer, tío. Vamos a equiparlo. Siempre estamos a tiempo de cambiar. ¡Hombre! Un lingote de plata. Esto. Ganzúas. Fantástico. Ya tengo cinco para abrir... La puerta que no sé dónde estaba. Bueno, bueno. Estoy... Estoy rico en el siguiente, ¿eh? Mira, tío. La típica... ¡Oh! Hostia, qué susto, tío. Joder. Qué hijo de puta, tío. Mira, tío. Joder, qué pasada, tío. Con piel amarilla y ojo rasgados, nos traicionaron con sus engaños. Hasta que se... Es agradable, tío. No he leído sobre esto. Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín. Comstock no estaba allí. Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos. Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio. No podemos perder. ¿Dónde? 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 ¡Arriba! Ah, no. Tú ya estás. Adiós. Buah, colateral. Arriba. No abajo. Hostia, tío. Joder. Canzúas. Yo no pedí esto. No tengo nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué es entonces? Si quitas todas las partes de Booker de Witt que intentaste borrar. ¿Qué queda? Vuelve a la rotonda. Casi hemos acabado. A la rotonda. A ver, sal. Perfecto. ¿Qué ha querido decir Slade? No quiero saberlo. ¿Qué intentaste borrar? Y ahí arriba, tío. Ahora que has salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajeras. Una elección es mejor que ninguna de Witt. Sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? Qué desagradable, tío. Cabezas aquí pinchadas, tío. Bueno. Bueno, pero debería... Toda guerra es desagradable. O sea que... Aquí solo intentan representar lo que fue. Venga. ¿Van a aparecer más amigos? Vamos a llevarnos esto. ¡Gong! Vaya mierda de gong, eh. Eh, cuidado. ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Buah! Cada vez que hace eso, tío, es que me la pone dura. Así de claro. Tengo lo que necesitas, Buker. Me encontrarás tras el monumento. ¿Tras dónde? No, esto no. A ver, espera. A la primera dama. Al momento a la primera dama. Ah, munición de escopeta necesito. Bueno, no, son cuatro. O sea, tampoco... Esto sí. Vale. Vale. ¿Dónde? Hostia, la escopeta. Es una pasada, tío. Bueno, vale. Vale. Pues, ¿dónde? Y para allí, ¿qué hay? Ah, por ahí es donde he entrado. ¿Dónde? Ah, vale, ahí. ¿Por qué coño se me ha quedado el símbolo del dólar aquí? Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. Qué bonito, tío. ¿Eso es Mozart? Es preciosa esa canción, tío. Buah, qué bello, tío. Es precioso, tío. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Esa canción es preciosa, tío. Es el lacrimosa, es el requiem de Mozart, creo. A ver, no. Carabina no. Esa es mi torre. La progenie del profeta se sentará en el trono. Y bañará en llamas las montañas del hombre. Eres la hija de Comstock. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. Qué bueno. Es la hija de Comstock. Eso me quedó grabado a fuego, tío. Bueno, venga. ¿Lo podrás abrir? Flipáis, tío. Es que es una pasada, tío. Eso es... Daisy Fidroy. La cruel... El cruel asesinado de nuestra querida Lady Comstock a manos de la anarquista Daisy Fidroy. La peña aquí dejando pasta, como siempre, yo me la llevo. Qué bonito, tío. Qué pasada, tío. Es que... Jugar este juego es toda una puta experiencia, tío. Inmersiva. La venganza de Comstock. El profeta portador de la espada descargó su ira sobre Daisy Fidroy y los Vox Populi. Los persigue implacables hasta el día de hoy. Mira, tío. Cómo los lanzó al fuego. Bueno, a la lava. Mira, tío. Uh. El patio. Demasiado grueso, gracias, hombre. Claro, es que he comido un montón. Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar. Desde que estoy aquí, macho, no he parado de comer. Vale. Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo. Es un gancho de carga. Vaya, qué oportuno. Es una forma de hacer realidad mis deseos. Joder. Vaya... Uh. Vaya don, eh. Muy bien. Vamos. Pues que estás nerviosa. ¿Ves esos desgarros? Sí. Podemos usarlos contra los hombres de Slade. Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado. Y ese nos daría una torreta. Y algo de cobertura. Bueno, pues sí. Este. ¡Prueba ese! ¡Buah! ¡La torreta ya! A ver, no. Ya se me la han cargado, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Nas! ¡Cuidado! ¡Oh! Cago en la torreta de los cojones, tío. Esa cosa se complica, eh. A ver. Vamos a hacer una cosa. Ahí, por favor. No tengo sales, tío. A ver, tío. Vamos a probar una cosa. No, tío. Ahí, ya está. La mascota de Comstock sabe hacer unos trucos estupendos. ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slade. Necesitamos el vigorizador para salir de Colombia. Nos haremos con él de un modo u otro. Y sales. Váyatela, tío. Sales. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. No veas cómo chupa de sales el de posesión, eh. Joder. Madre, tío. No. Lanza cohetes que tal vez me iría... ¿Vale? Oye, ¿por qué se me queda el símbolo del dólar aquí? Vaya mierda. Mateslo. A ver. Qué pasada, tío. Puedes traer cosas. Aumento cargador de la pistola. Paso. Pistola no la uso. A ver. A ver. A ver. Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Aumento cargador. Es que no hay nada que me interese, tío. Y aquí... Posesión por menos. Reduce la cantidad de sales necesarias. Mira, lo acabo de decir. Pero tampoco... Vamos a dejarlo porque si no me voy a quedar... Bueno, gente. Pues ahora que me ha guardado el juego... Sí, vamos a dejarlo aquí. Ya veis que nuestro camino hacia el Salón de los Héroes es toda una odisea. Hemos conocido a este capitán, ese Cornelius Slade, en que afirma que Booker, que nosotros, estuvimos en las dos batallas que hubo aquí. Con los indios, sí, con los indios y con los chinos. Los bundetni, que fueron los chinos. Y hay los indios y los boxers, que fueron los... Joder, me lío, los chinos. Y ahora vamos tras... Seguimos buscando jinete eléctrico. Tenemos que encontrarnos cara a cara con Cornelius. Pero ya veis que Elizabeth nos ayuda de nuevas maneras. Como, por ejemplo, abriendo desgarros. Que nos pueden dar bastante facilidad a los combates. Como puede ser cobertura... Por cierto, bueno... Nada, luego en el próximo vídeo lo miramos. Digo, no sé si me voy a dejar algo por arriba. Pero claro, si lo cojo ahora y salgo, no me va a servir de nada. Entonces, tenemos esa... Elizabeth tiene esas habilidades para abrir portales, desgarros y ayudarnos en los combates. Que, por cierto, está siendo una gran ayuda. Y nada más. Muchísimas gracias por pasaros en este fantástico gameplay o let's play que es Bioshock Infinite. Es un juego digno de tener en la biblioteca vuestra de videojuegos. Ya os digo que es el que más se distingue de todos los Bioshock. Pero están intrínsemente unidos todos. Sobre todo el 3 y el 1. O sea, este y el 1 están súper unidos. Y un placer, un placer enorme traerlo aquí a mi canal. Y que vosotros disfrutéis conmigo. Para mí es lo más importante del canal. Que vosotros disfrutéis. Es lo primordial. Muchísimas gracias de nuevo. Cuidaos mucho. Y como siempre digo en mis vídeos, darle a like si creéis que el vídeo lo merece. Pasáis la voz. Compartid lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bioshock Infinite. ¡Un saludo!